Es todo un reto y la verdad me da muchísimo gusto darle la bienvenida a todas las personas que se están conectando. Me llamó mucho la atención la fuerza que obtuvo este evento, particularmente por la temática de las estrategias. Yo creo que algo que pasa muchísimo en marketing digital es que todos estamos buscando respuestas. Todos queremos saber la forma en la que podemos llegar a tener un resultado. Yo sé que hay muchos tutoriales, hay muchos canales de YouTube, hay muchos e-books, hay mucho todo. Y creo que la mayoría de ellos, para bien o para mal, se enfocan mucho en decirnos el por qué el marketing digital es importante. E incluso muchas veces nos hablan de estrategias, pero no nos dicen los pasos. Nada más dicen, pues tienes que hacer retargeting, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Pero no nos dicen cómo y muchas veces tampoco nos dicen qué es eso del retargeting. Como bien nos decía ahorita Pablo, hablar el mismo lenguaje no es nada sencillo. Entonces, bueno, pues con eso en venta fue que decidimos crear este evento de las tres estrategias en menos de 60 minutos. Considerando que, pues, falta más información, falta más profundidad. Y por supuesto también entiendo que muchas de las veces no se dicen este tipo de cosas porque es como revelar. No es que sea como un gran secreto. Si me explico, o sea, no es como que sea algo que sea como el secreto de los aliens, que si existen o no existen. O sea, no va por ahí, pero sí es cierto que, pues, se requiere mucho nivel de estudio para poder llegar a entender esto y simplificarlo mucho. Y, bueno, pues, hablando de todo esto, primero que nada me quiero presentar porque muchos de ustedes quizá vieron algún anuncio en Facebook o en LinkedIn y dicen, bueno, ¿y qué, no? O sea, ¿y esta chava qué? ¿Por qué tendría que escucharla o lo que sea? Bueno, pues, yo soy muy académica, la verdad me gusta mucho la parte académica, pero también soy muy práctica. ¿Qué quiero decir con esto? Que me gusta tanto emprender como estar en la operación. Yo sé que mi equipo a lo mejor de repente sí me quiere ahorcar porque es como que ya suelta la operación, pero me gusta estar en las trincheras, me gusta estar al frente, me gusta escuchar a los diferentes mercados, saber qué está pasando, mantenerme actualizada. Pero también me gusta la metodología, me gusta mucho estudiar y aprender. Y yo creo que en este negocio, en la parte de marketing digital, nunca se deja de aprender. Todavía ahorita después de llevar siete años con conversión marketing y diez años en la parte de marketing digital a nivel general, particularmente con Google, todavía me pasa que de repente veo ciertos canales o veo ciertos libros y todo y digo, esto no sé de dónde salió, de dónde me están hablando. Y es un mundo muy amplio, muy apasionante, pero también es un mundo muy complejo, que hay muchísimas herramientas, que a veces hay herramientas que duplican funciones, que sirven para lo mismo, pero a veces pues nos dejamos guiar por lo que dijo alguien en un canal de YouTube o por lo que me dijo mi prima, que a ella le fue súper bien con X o Y. Y no consideramos realmente cuál es nuestro objetivo particular. Entonces, bueno, pues aquí yo ya me presenté. Yo estoy estudiando un doctorado en la Universidad Autónoma de Nuevo León, es en innovación educativa. Pues me encanta la educación y por eso también me gusta mucho hacer estos eventos para pues tratar de transmitir lo que yo pueda transmitir. En la parte de certificaciones, pues también estoy certificada por Google desde el 2014, por HubSpot, por la parte de Inbound Marketing, que ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Por LinkedIn, por la parte de Social Selling, obviamente por Facebook. Como pueden ver, tenemos la insignia de Facebook Partners, Marketing Partners, porque hace unos par de meses recibimos la noticia de que Facebook nos estaba considerando para su programa de partnership. Por ahí pues llenamos los requisitos y nos dieron la insignia, lo cual pues no nada más es una cuestión de la insignia, sino aparecer en su directorio como parte de las agencias que el mismo Facebook valida, como de las que tenemos éxito en su plataforma. Entonces, pues muchísimas cosas que hemos hecho, no me voy a detener mucho aquí, quiero irme directo, directo a las estrategias. Así que bueno, ahí les va. Vamos a empezar por plantearnos la pregunta de qué es una estrategia, porque siento que también a veces cuando me toca ir a eventos, sobre todo presenciales, cuando digo la palabra estrategia, la reacción que recibo visualmente de los participantes es que como que se quedan como que ahora sí ya me va a decir el secreto. Una estrategia es un plan de trabajo, realmente es eso, o sea, es una forma de cómo puedo lograr un objetivo, cómo puedo pasar del punto A al punto B, cómo le puedo hacer para que algo que yo quiero que pase se vuelva realidad. Y podemos hacer estrategias para el área de marketing, o podemos hacer estrategias para cualquier cosa. Un ejemplo muy burdo quizá es el Candy Crush, ¿no? De repente hay episodios en Candy Crush que uno dice, ¿por qué no lo puedo pasar? Entonces te quedas un chorro de tiempo viendo, a ver, ¿cuál es el problema que tengo que resolver? ¿Cuál es un sobre todo y algo que quiero hacer mucho énfasis? Las herramientas técnicas, las herramientas cognitivas, ¿qué es lo que yo sé hacer, verdad? Si no lo sé hacer, y quiero plantear una de las estrategias que vamos a ver, ¿qué tengo que aprender para poder saber hacer? Y entonces puedo aplicar, ¿verdad? Otra de las cosas son los recursos económicos, porque también, a veces, bueno, los que somos aquí de Monterrey acabamos de vivir una campaña publicitaria muy brutal, y para los que no son de aquí les platico, seguramente lo han de haber visto en las noticias internacionales, que a través de un influencer el candidato a gobernador, pues ganó. La influencer es su esposa, ¿verdad? Entonces, esos son recursos tanto económicos que ellos tenían, porque, claro, invirtieron millones, alrededor de 40 millones, que nosotros como pymes o microempresas o pequeñas, pues no los tenemos, ¿verdad? Ya quisiéramos poder hacer una campaña de esa magnitud, y aunque los tuviéramos, dices tú, bueno, ¿y a mí de qué me sirve invertirle toda esa cantidad de que me marca sea reconocida, si al final ni siquiera tengo la capacidad instalada o el personal suficiente para atender la demanda que me voy a generar? Entonces, todo tiene que ir con base en el objetivo, y cada una de las empresas, pues tiene que tener, perdón, tiene que tener su propio objetivo muy bien planteado sobre qué es lo que quiere lograr. Con base en eso, en lo que se pretende lograr, es como se va a medir, y una vez que tengamos listos nuestros recursos tecnológicos, nuestros recursos cognitivos, es decir, lo que sea ser, nuestros recursos económicos y nuestros recursos cronometrados, o sea, cronológicos de tiempo, cuánto tiempo, ahorita nos decía Pablo, muy importante, se me va el tiempo. Claro, hacer una buena estrategia de marketing requiere dedicarle tiempo, y el tiempo como emprendedor, pues tú lo sabes, eres el que barre, pero también eres el CEO, el que toma las decisiones difíciles, y también eres el que vende, y también eres el que cobra, y también eres el que ejecuta, y también eres el que hace los diseños de marketing, y también eres el que planea el marketing, y entonces, pues claro, es una locura, ¿no? Yo lo sé, y no te voy a decir que esto sea fácil, porque entiendo que a lo mejor llama la atención decir, lo vamos a ver todo en una hora, pero la parte de la ejecución no te va a tomar una hora, ni es algo que vayas a poder hacer con dar dos, tres clics por aquí y por allá, y entonces ya estoy listo para tener una estrategia ganadora, y el problema no es hacer la estrategia, el problema es ejecutar los pasos que conlleva hacer cada una de estas estrategias, yo puedo tomar notas, cerrar la libreta, irme a mi fin de semana, y olvidarme del tema, o puedo decir, ok, voy a realizar esta estrategia y voy a delinear los pasos, como a mí me gustan mucho las listas, a mí me gusta mucho hacer listas, como un checklist, ¿qué tengo que hacer para poder hacer esto? Y me voy paso por paso y digo, a ver, esto lo puedo hacer o no lo puedo hacer, lo tengo que contratar por fuera, o no lo tengo que contratar por fuera, o lo voy a aprender, pero cuánto tiempo me va a llevar a aprenderlo, ¿tengo realmente ese tiempo o no? O el recurso, entonces, ahora sí que como todo, si te quedas varado con tu coche, vamos a suponer que te quedaste en una carretera desértica, en la zona del silencio acá en Durango, que es una zona donde no hay señal de celular, y dices tú, what, me pasó, me quedé aquí, se me ponchó la llanta, ¿qué hago? ¿Cuáles son los recursos con los que cuento? Y ahí sí que en esa situación estoy segura que más de uno nos pondríamos muy creativos y sacaríamos una solución muy loca, pero finalmente una solución que nos daría el resultado que sería regresar a casa, ¿no? Entonces, es lo mismo acá, ¿qué es lo que quiero lograr? Hay diferentes objetivos que yo planteé para esta plática, que son objetivos posibles para el área de marketing. La primera es, a través de las redes sociales, crecer la marca, es decir, darnos a conocer. Esto es muy común cuando es una marca nueva, o cuando es una innovación, cuando es algo que dices, voy a romper un paradigma en mi área de negocio, voy a hacer algo que no existe o que nadie conocía, y entonces, pues lo quiero dar a conocer. En esta parte, las redes sociales te van a ayudar mucho, ¿cuáles son tus métricas que sí serían relevantes en este caso? Seguidores y todo lo que tenga que ver con engagement, compartidos, comentarios, likes, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí estamos dándonos a conocer y necesitamos que la gente, uno, con un mensaje muy claro, muy contundente, entienda a qué me dedico, quién soy, qué hago y qué problema les resuelvo, y sobre todo quiero que me sigan como marca e interactúen conmigo. Yo sé que muchas veces, incluso la gente que me conoce más antes, les he dicho, los seguidores no son importantes, pero tenemos que tomar el contexto. Siempre lo he dicho cuando hablamos de ventas. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces que me han escuchado dar pláticas, hablamos exclusivamente de cómo vamos a hacer la venta, y eso es parte de lo que me voy a enfocar el día de hoy. No es que no sean importantes, pero no son importantes cuando estás buscando la prospección digital o la venta online. Si tú lo que quieres es dar a conocer tu marca y hacer crecer tu marca como branding, sí son importantes, ¿de acuerdo? También otra de las metas que puedes tener es convertir a tus clientes en promotores de tu marca. Esto ya es como en una etapa un poquito más de madurez cuando quieres que las personas que ya te conocen te recomienden con otras personas. Normalmente la gente lo hace de manera natural, o sea, el compartir de boca en boca, pues es parte como de ser humanos, ¿no? El chisme, tanto positivo como negativo. Más negativo que positivo. Siamos realistas. Pero también podemos hacer algo en las redes sociales para incentivar que nuestros clientes actuales se conviertan en promotores de nuestra marca. Para esto la meta sería tener más interacciones. Y el target, o sea, la audiencia potencial para eso serían nuestros clientes dándoles un incentivo, ya sea, no sé, algún descuento, algún reconocimiento, algo, no sé, ahí la parte de la ejecución, cada quien tendrá que decidir. Y ahí sí, comentarios, likes, menciones, etcétera, serían parte de lo que nosotros estaríamos midiendo. El corazón de todo esto, yo sé que la mayoría están aquí, es porque quieren vender. Es completamente válido, es completamente normal. Hay toda una discusión dentro del área de community management que dicen que no es posible hacer una venta online. Por otro lado, hay muchos gurús que te dicen, claro que es posible y sería una locura no hacerlo. Entonces, ¿cuál es la realidad? En mi opinión, es que sí es posible, pero también es necesario que tengas un trabajo en equipo con el área comercial. El área comercial y el área de marketing no deben de estar peleados, deben de ser áreas que tengan una comunión, casi como un matrimonio, deben de trabajar en equipo y ser uno mismo. Aquí las métricas relevantes son clics, prospectos, inbox, whatsapp, conversiones en sitio web, etcétera. Y digo etcétera porque ahorita voy a ahondar en esta parte y van a ver que va a depender de la estrategia qué es lo que voy a medir. Porque hay personas que dicen, no, pues es que yo voy a medir clics, prospectos, inbox, whatsapp, conversiones en sitio. Pero te volviste loco. Vámonos por partes. Y vámonos por partes dependiendo de lo que quieras lograr, que ya vimos que no es otra cosa más que un camino hacia el logro de objetivos. El otro punto es la retención de clientes, llegar a los consumidores actuales para que estas personas igual se puedan volver promotores, pero sobre todo para que no se vayan, para que se queden. En casos como conversión marketing, pues tenemos que trabajar la retención de clientes. Son clientes cíclicos. Y habrá casos iguales. Una boutique, una peluquería, alguien de maquillaje, seguros, ¿no? También intangibles. También buscas esa retención de clientes. El objetivo más buscado es el de conversiones o ventas. Y por eso estas tres estrategias que estoy platicando o que voy a empezar a platicar, se van a enfocar en eso. Una conversión no es otra cosa más que un prospecto o una venta. Es importante verlo así, porque incluso nuestro nombre es conversión marketing, ¿no? Y vemos que ese nombre de conversiones, pues lo vemos como algo técnico. Y no lo es. Una conversión es el paso que se da de la parte digital a convertir a un ser humano que está del otro lado de la computadora en un prospecto viable para mi negocio por donde yo tengo que hacer una labor de ventas tradicional, por decirlo de alguna forma. Eso no se descarta. O una venta online que pues va dirigida completamente a un sitio web que trae una experiencia de usuario y que lleva a la compra. Entonces, también vamos a hablar de la venta. La venta es un proceso, ¿ok? Es un proceso que comienza, porque es un proceso que tiene un inicio y un fin, ¿verdad? Comienza con el estímulo, ya sea visual o auditivo, desde el conocimiento del producto o servicio y después la apertura del deseo para que esa persona se convierta en un cliente potencial y termina en una transacción comercial. Si lo vemos así, tenemos que entender dónde está el papel de las redes sociales dentro de este proceso. El proceso es el estímulo visual y auditivo por parte de los anuncios, después la apertura del deseo, que eso lo podemos hacer a través de una landing page o a través de una conversación o a través de diferentes mecanismos y finalmente el objetivo es finalizar la transacción comercial. Que esta persona me diga que sí y no nada más que me diga que sí, porque uno sabe que no es venta hasta que esté o firmado o el dinero embolsado, ¿verdad? Si no, no es venta, sigue siendo prospecto. Entonces, eso es lo que vamos a hacer con estas estrategias. La número uno es el conversational marketing. Sí, ahora a todo le ponen marketing al final, ¿no? Pero, miren, esto no es nuevo. El conversational marketing es una cuestión que venía desde hace muchos años con todas las redes de mercadeo. Es lo que hacen. Cuando invitan a las señoras a las redes de mercadeo, les dicen, bueno, ¿te gusta platicar con gente? Sí. Ah, bueno, bienvenida. Porque eso es lo que hacen. Invitan a señoras o a gente a sus casas, ¿verdad? Hacen por ahí unas reuniones, enseñan los productos, se la pasan a todo dar, tomándose el cafecito, el tecito, lo que sea, el mate para los que son de Argentina. Y a través de la conversación van descubriendo necesidades, van atrayendo a las personas y van cerrando la venta. ¿Cómo se traduce esto a una parte digital? Bueno, pues vamos a ver, primero que nada, vamos a la siguiente slide. Las personas que tienen su micro encendido, por favor, apáguenlo para no interrumpir la plática. Y Nancy, ayúdame, por favor, haciéndolo de manera manual. Muchas gracias. Vamos a ver los pasos para llevar a cabo esta estrategia de conversational marketing. Número uno, tenemos que tener un anuncio en redes sociales, claro está. Y para esto, tenemos que tener una inversión. Que seguramente muchos están preguntando, la pregunta del millón, ¿Cuánto debo de invertir en redes sociales? No es algo que voy a contestar en esta plática, pero si alguien tiene esa duda, con mucho gusto le mando otro video de una plática que di que también dura una hora específicamente para resolver el tema de la inversión. ¿De acuerdo? Pero hay que ver, primero, vamos a hacer un anuncio. Para poder hacer ese anuncio, tengo que preguntarme, ¿Qué quiero anunciar? ¿Qué quiero decir? Vamos a anunciar una solución. No vamos a hablar del producto. Esto es importante. A la gente no le interesa tu negocio. Eso es una realidad. A nadie le importa. Lo que le importa es su propia persona. ¿Estamos de acuerdo? Esto puede estar bien o puede estar mal. Aquí no estamos para juzgar a nadie. Lo que sí es observar y actuar al respecto como parte de la estrategia. Es parte de lo que vamos a vivir. A lo que a la gente le interesa es hablar de sí misma. ¿Qué es lo que este producto o servicio puede hacer por mí? Y entonces es cuando generas una comunicación que realmente llama la atención a través, por supuesto, de un buen diseño, de los colores. Ahorita se está utilizando mucho el video directo, ¿no? Nada de diseño, nada de garigoleos, nada de colorcitos, ni nada. Es persona a persona. Tú estás hablando con otras personas que están del otro lado. Si es bueno salir a cuadro y si alguien dice yo no quiero hacerlo, pues entonces tienes que hacer un diseño que tenga colores fuertes, sólidos, llamativos y que sea muy directo, sin tanto rollo, no ponerle una plasta de texto a la información. Yo sé que quieres resolver preguntas de manera anticipada, pero eso no va a pasar en tu primer posteo. Eso lo vas a tener que hacer a través de la conversación. Eso es. Entonces, lo que queremos en esta primera parte es captar, ¿no? Captar a las personas que entren a tener una conversación con nosotros. Casi nadie, hay pocas personas, podría pasar, pero casi nadie a la primera te dice todo que sí. Entonces, hay que hacer una estrategia de remarketing, que esto es una audiencia personalizada dentro de Facebook o dentro de Instagram o de LinkedIn o la que tú quieras. Generas una audiencia personalizada y le pones que llegue a las personas que han interactuado con un anuncio tuyo en los últimos 30 días o 60 días o dos semanas o el tiempo que tú consideres. Otra manera de hacer el retargeting, aquí ya me voy a meter un poquito más en la parte técnica, es insertar el pixel de Facebook, que es un pedacito de código que copias y pegas, no tiene más gracia. Lo pones ahí en tu página web, en el header. O si no lo hiciste tú, pues se lo puedes pasar a tu desarrollador, lo pega y empieza a medirte cuántas personas están entrando a tu sitio web. Y entonces tú puedes decirle al sistema, todas las personas que entraron a este sitio web, quiero que vuelvan a ver mi anuncio por una cantidad de veces determinada. Y eso te va a ayudar mucho. También una llamada a la acción que sea pues como muy puntual, ¿no? Hay que hacerle las cosas fáciles al cliente. Ah, que el cliente esto, ah, que el cliente el otro. Bueno, sí, pero esa es la realidad. Nosotros no vamos a venir aquí a quererle cambiar la mentalidad a nadie. Es que todos tienen que hacerlo como yo quiero. Así tengo un caso, créanme. Oye, recibí 20 prospectos. Ay, es que yo quiero que ya vengan con la venta hecha. Eso es muy complicado y más en algo que cuesta pues más de un millón de pesos, ¿no? No va a pasar. Hay que tener una conversación y hay que quitarnos el sombrero de marqueteros aquí y ponernos el sombrero de ventas, que es el segundo punto. Una vez que ya trajiste a la persona hacia ti, hacia una conversación, un WhatsApp o un inbox, hay una cosa que tienes que entender. En primera, mucha gente te va a dejar en visto. Eso no es tu culpa, no es que hayas hecho algo mal. Es normal, es parte de un funnel que se va cayendo gente en el proceso, ¿no? Sí, también va a pasar que gente rara te escriba. No voy a dar detalles porque me ha tocado y no quiero que alguien de los de aquí se vaya a ofender, pero sí ha pasado que de repente te preguntan algo súper irrelevante a tu tema y tú, ¿qué tiene que ver esto? Sí, eso también te va a seguir pasando. No es una cuestión de que hayas segmentado mal o que hayas hecho algo mal. Es natural, pero también va a pasar que muchas de esas personas van a ser personas normales, reales, que realmente están interesados en lo que tú dijiste en tu anuncio y a través de la conversación natural, no copy-paste, no robots, no nada por el estilo, vamos a platicar y generar confianza hasta ir llevando de la mano a la persona a la venta. ¿Ok? El corazón de esta estrategia consiste en generar confianza con la audiencia. Una vez que tú generas confianza por la persona con más tranquilidad, va a hacerte las preguntas que tiene de dudas, ¿verdad? Y vas a poder cerrar esas preguntas con una oferta de servicio. Y entonces ahí es donde tú, con el seguimiento, con la confianza, vas a poder hacer la transacción. Tal vez esto no es parte de lo que les encantaría escuchar. Quisieran encontrar un secreto, un botón, un link, algo que me diera una facilidad, pero la verdad es que no es así. O sea, yo he visto muchos charlatanes prometer muchas cosas con sistemas, pero no se elimina el factor humano de la parte de la venta. Eso es una cuestión sobre todo acá en Latinoamérica porque las personas quieren hablar con personas y desconfían del internet. Entonces, pues hay que hacer la conversación. Veo que ya hay muchas preguntas por acá, así que con mucho gusto al ratito que terminemos la plática la vamos a resolver. Nos quedan dos estrategias y 25 minutos. Bien. La segunda estrategia es la estrategia del inbound marketing. Esta estrategia combina muchas funciones. Es una estrategia que va desde igualmente la atracción del prospecto, el enamoramiento, la calificación del prospecto. Tienes que convencerlo que realmente tú eres la mejor opción y que esa persona quiere comprar. O sea, esta estrategia me encanta porque es como esa parte que le llaman el vender sin vender. Las personas quieren comprarte porque eres tú, porque les caes bien, porque les diste algo, por X o Y. Y aquí no haces una labor comercial. La única desventaja de esta estrategia es que toma más tiempo porque obviamente tienes que estar duro y dale con tu mensaje, regresar con las personas, otorgar valor una y otra vez. Y las personas solitas van a decir, yo sé que tengo la necesidad, mejor me acerco con Juanita o con Pedrita o con Pedrito, que ya me ha enseñado que es capaz, que tiene mucho que contar al respecto, que es experto en el área y prefiero comprarle a esta persona. Aquí podemos hacer esta estrategia cuando nuestro objetivo particular es posicionar la marca y vender al mismo tiempo. Pero también es importante que no tengamos tanta prisa, porque sí funciona, pero no es una funcionalidad inmediata. Y aquí el que te diga lo contrario va a ser muy complicado porque muy probablemente no es real. O sea, puede pasar que un funnel lo trabaje si convierta muy rápido, pero como tal la estrategia de Inbound Marketing, su objetivo principal es generar valor a la comunidad. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Aquí tiene más pasos que el anterior, si se pican. La primera es generar los famosos lead magnets. Muchas de las cosas que van a ver en marketing digital están en inglés. ¿Por qué? Porque obviamente es un lenguaje universal. Entonces, los lead magnets son contenido de valor que regalas, como por ejemplo, podríamos decir que este webinar es un lead magnet, por medio del cual yo los estoy conociendo a ustedes y ustedes me están conociendo a mí. Y necesitas tener una página de aterrizaje, como la página que ustedes utilizaron para el registro. Necesitas tener también un software de email marketing. Y aquí es totalmente debatible cuál software. Si se fijaron, yo utilizo uno que se llama Aweber, pero hay otros. Está MailChimp, WebinarJam, no sé, hay un montón. A mí siempre me dicen, ¿conoces tal? No, no conozco todos porque todos funcionan igual. Pero también te ayudan como a automatizar los siguientes procesos, que es la parte de seguimiento, ¿no? Vamos a hacer primero un planteamiento. Vamos a preguntarnos, ¿qué le gustaría mucho, mucho, mucho ver a mi cliente? ¿Qué es algo que mi cliente quiere, necesita, y nadie se lo está dando y yo lo tengo? Y a lo mejor puede ser algo como celoso, como las estrategias que estamos platicando, de no las quiero revelar, pero tienes que quitarte eso de la mente, decir, no, tengo que hacer algo que realmente dé valor a la comunidad, contenido de valor, esa es la palabra clave. Y entonces, las personas van a ser atraídas a ti porque te van a agarrar confianza, porque se van a dar cuenta que pueden ganar algo a través de ti. Y el dar sus datos personales a cambio de un contenido de valor, pues vale, ¿no? Sus datos valen. Para mí es muy valioso tener sus contactos. Entonces, todo eso es parte de lo que se está intercambiando en este tipo de estrategia. Otra cuestión que vas a necesitar, por supuesto, es un anuncio por medio de las redes sociales, en donde hagas la imagen o el video para anunciar que tienes este regalo, hacer una segmentación adecuada, que eso es un tema por sí solo, que también lo pueden ver con mucho gusto en nuestros canales de tutoriales, cómo hacer una estrategia adecuada. Es todo un tema. Pero la verdad de las cosas es que no importa si tú encuentras un público que tenga dos millones de personas, si vamos a invertir cinco dólares, muy probablemente no los vas a alcanzar a todos. No, no, muy probablemente. Estoy segura que no los vas a alcanzar a todos. Y está bien, no te estoy diciendo que tienes que meter más nada más para alcanzarlos a todos. Lo que estoy diciendo es que trates de que las personas que sí alcances realmente pertenezcan al grupo y confía en la herramienta. Porque también dicen, ¿no será que yo segmenté y entonces Facebook se alojó y me trajo otra cosa que no era? No. Las personas tenemos muchos puntos en común, pero también tenemos muchas cosas que no tenemos en común. Puede estar dentro de un segmento y puede tener una mentalidad muy diferente o puede que geográficamente haya estado en el punto en el que tú estuviste o que su IP dirija para allá por una VPN o X o Y razón y entonces suceda que aparentemente no está cumpliendo la función. Pero créanme que esto es lo que Facebook vende. La segmentación, el poder llegar a la gente correcta en el momento correcto. Entonces confían en esa herramienta, es muy buena. De ahí llevas el tráfico a la landing page. De ahí obtienes la primera conversión que es obtener la información de la gente y de ahí vas a continuar dándole valor por medio de correo o la herramienta que tú hayas decidido. Yo recomiendo el correo, que de hecho es una de las herramientas que más repunte tuvo con la pandemia. Revivió el correo electrónico. Y también vamos a regresar para estas personas, retargeting, volver a llegar con ellos, ya sea a través de las redes sociales o a través del contenido por correo electrónico, continuando otorgando valor. Todavía no les hemos dicho que les queremos vender algo y no es la intención de entrada. Queremos que ellos nos quieran comprar, ¿verdad? No les estamos vendiendo nada. Solamente queremos que ellos solitos nos quieran comprar. Y eso lo vamos a hacer también reforzando con unos contenidos en las redes sociales, posteo diario continuo, que hable sobre nuestro servicio, que hable sobre lo bueno que somos, que hable sobre el valor que otorgamos, y por otro lado seguimos otorgando el valor. Entonces es una estrategia muy funcional y que necesitamos ver de manera continua. La clave es esa, ser constante, ¿verdad? Porque yo he visto mucha gente empezar el funnel de ventas con la parte de Inbound Marketing y a los dos o tres meses, ¡ay, no me llegó nadie! Ya no vemos. No. Tienes que ser constante para que realmente la gente reconozca tu marca como una marca que otorga valor y que es parte de su comunidad y que es su primera opción y todas las cosas que tú quieres que pasen, tienes que ser muy constante. Y sobre todo continuar con la parte de otorgar valor, que no me canso de decirlo, porque realmente sí es fácil decirlo, pero entender y saber qué quiere tu cliente no es fácil. También tienes que tener una, obtener esta jerarquía en la mente del consumidor. Cuando tú eres constante y estás hablando de cosas que al consumidor le interesan, van a acordarse de ti en Top of Mind y eso es lo que queremos hacer con nuestras marcas. Y por supuesto, vas a ir viendo cómo poco a poco la gente se acerca a comprarte sin que tú tengas que decir, ¡ay, ya salí yo a hacer la labor de ventas! No existe un tiempo mínimo para poder hacer estas conversiones. Hay personas que a lo mejor al primer contacto van a decir, ¡listo, ya quiero comprar! Al segundo o tercero, hay gente que se puede, a mí me ha tocado, Ceci, yo tengo siguiéndote en tus redes sociales dos años y entonces hasta ahorita se me ocurrió que pues necesito tu servicio. No quiere decir que sea el único cliente que he tenido o que no haya tenido retorno de inversión en ese tiempo, pero fíjense qué largo podría ser el proceso de pensamiento de un individuo para tomar una decisión de compra. Entonces aquí la clave es ser constantes. Todo el tiempo considera las redes sociales como un ejercicio diario, algo que tienes que hacer todos los días sí o sí. Es una estrategia a largo plazo que va a combinar tanto el posicionamiento de marca como la venta. Ok, voy bien. Me quedan 15 minutos, 17 minutos. Aquí tengo mi cronómetro al lado y ya voy por la número 3. Me estoy preocupando porque veo 46 mensajes. ¡Qué bueno que tengan preguntas! Voy a tratar de contestarlas todas y ahora sí que como dice Vicente Fernández, mientras sigan aplaudiendo, yo aquí me quedo. Termino mi plática en menos de 60 minutos, pero las preguntas con mucho gusto, yo no tengo prisa. Bien, estrategia número 3. Branding personal. Muchas veces hemos escuchado hablar del branding personal, que genera tu propia marca, que mira que está bien fácil, y que esto y que el otro. Bueno, sí y no. No es que no esté fácil hacerlo. Lo difícil es cambiarte a ti mismo como emprendedor o como persona de marketing el chip de decir, ok, voy a salir a cuadro y voy a ser constante. Me voy a convertir en un influencer de mi tema. Que eso también es algo como medio tabú. Porque cuando yo les digo esto, te vas a convertir en un influencer si me ven con cara de, no, no, no me interesa. O sea, yo no quiero ser un influencer. Estoy bien así, ¿no? Y es válido. Pero no me refiero a que seas Mariana Rodríguez ni que seas el influencer de moda en tu localidad. No. Porque no estamos hablando de eso. Estamos hablando de tu tema. En el caso de un profesional de seguros, un abogado, un médico, un contador, cualquier profesionista que esté buscando tener más clientes a través de las redes sociales, generar una marca personal poderosa realmente te atrae gente. Y va mucho de la mano con el alcance, pero también va mucho de la mano con que muchas veces la gente que está alrededor de ti amigos, conocidos, familiares, gente que, amigos de amigos, gente que estuvo contigo en la universidad, en la primaria, que la conociste en un evento social, lo que sea, no saben a qué te dedicas. Entonces, tienes que quitarte un poquito el sombrero de voy a publicar cualquier cosa en mis redes sociales y decir, mejor voy a publicar algo que vaya relacionado a lo que yo hago y que la gente vea que yo soy el experto en este tema y doy confianza. Esto no aplica para todas las empresas, porque también si eres una empresa grande, sé que muchos de los que se inscribieron son gerentes de mercadotecnia, por ejemplo. Pues a lo mejor tú como gerente de mercadotecnia dices, bueno, ¿yo qué más quisiera? Pero es que yo me acerco con el dueño y el dueño no le interesa, no quiere hacerlo, no quiere ser parte de él. Y es válido también. Es simplemente otro camino que podemos seguir para poder generar esta confianza con la gente y pues traer la experiencia de la marca a la parte digital. La gente también querrá convertirse en tu cliente por medio de esa confianza. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, número uno es tu imagen personal se convierte en una marca y es algo que pueden ver directamente en mis redes sociales como Ceci Madero, yo tengo mi blog, cecimadero.com, mis propias redes sociales, Ceci Madero por todos lados, pero también tengo conversión marketing. Pero en el caso de conversión marketing, pues no hablo de mí como persona. A veces sí, de ahí salen algunas cositas, pero que tengan que ver con la agencia. Hablo más bien en mis redes sociales personales dependiendo cuál red, ¿no? Por ejemplo, si ustedes se meten a mi TikTok, que sí tengo por ahí TikTok, no me van a ver bailando ni haciendo sketches porque ni es mi estilo, ni bailo, ni nada, ni tiene que ver, ¿no? Yo adapto la red social a lo que yo considero que es importante y relevante para mí comunicar. Entonces, ¿qué hago ahí? Hago reseñas de libros, hago reseñas de artículos de interés que vayan relacionados al sector del marketing y lo hago en un minuto porque ya vieron que hablo rápido y lo puedo hacer para TikTok. Entonces, no es lo mismo que voy a poner en LinkedIn. En LinkedIn, yo comparto muchas noticias del sector, las mismas cosas de reconocimientos que obtenemos en la agencia cuando nos convertimos en marketing partners, cuando me hacen alguna entrevista, cosas más serias, más relacionadas con el negocio, pero sigue siendo la misma matriz. La estrategia soy yo en este caso, ¿no? En el caso del branding personal. Nancy Quiroga, que aquí me acompaña, también tiene su propio branding personal. A pesar de que somos parte de la misma compañía, la forma en la que ella se expresa y los lugares en donde ella aparece son diferentes a los míos porque tenemos que alargar esa estrategia. También a Luis Walsh lo van a ver por ahí. Luis Walsh es el gerente de operaciones. Él también tiene un canal de YouTube propio, hace sus propios contenidos y todo se alinea a final de cuentas hacia el punto central que es conversión marketing. Entonces, es una muy buena estrategia. Vas a utilizar fotografías profesionales, por favor, no suban la foto del Facebook con los amigos, con la cerveza, en la carne asada, la parrillada. Eso no va relacionado con el tema. A menos que seas parrillero. Bueno, pues ahí sí, ¿verdad? Pero si no, pues no. Tienes que mantenerlo todo siempre relevante y otorgando valor a la comunidad. Tu contenido se homologa en las redes sociales si eres congruente con los temas, no saltas de un tema al otro. Ahí en mi Instagram ustedes pueden ver claramente es mercadotecnia, emprendedurismo y rock porque también quiero agregar un poco mi esencia y me gusta el rock y pues ni modo, ¿verdad? Pero eso es porque es mi marca personal, pero en mi LinkedIn no me van a ver hablando de rock, ni tampoco en mi TikTok, probablemente no, ni en mi Pinterest, por supuesto que no, que tiene que ver, ¿no? Hay más cosas del blog, en mi blog jamás hablo de rock, solamente lo que es más casual como el caso de las historias de Instagram. Y pues bueno, aquí vas a complementar esta estrategia con la comunidad natural que ya te sigue en tus redes sociales, amigos, conocidos, vecinos, la gente que estuvo contigo en la secundaria, etcétera, y vas a poner call to action, que eso es importante porque si no, ah, pues muy bonito y todo, pero luego cómo te contacto, ¿no? Me ha tocado ver muchos casos. Oye, es que yo no quiero poner mi teléfono porque entonces me va a escribir alguien que nada que ver. sí, a mí también me escriben señores románticos, les digo yo, pues es normal, o sea, simplemente pues no contestas y ya es la ventaja de estar en internet, puedes bloquear, puedes eliminar y listo. Oye, es que me pueden hablar para extorsionarme, que puedo tener algún problema con la ley. Yo no les voy a decir qué hacer en esos casos porque no soy experta en la materia jurídica ni mucho menos en seguridad individual, pero sí soy experta en la parte comercial y yo sé que tienes que tener un lugar donde te contacten. Si quieres puedes tener otro número o lo que sea, pero tienes que tener un lugar donde la gente pueda hacer una cita o un link que lo puedes hacer por ejemplo con HubSpot, puedes generar tu propio link para citas. Pero sí es importante que le digas a la gente qué es lo que quieres que pase después de que te conozcan. Oye, contácteme aquí, oye, métete a mi evento, oye, haz esto, haz lo otro, para que la gente también pues sienta esa interacción y no sea nada más un contenido yo-yo, ¿verdad? Porque el contenido yo-yo es yo soy, yo tengo, yo hago, yo digo y que a mí que me importa, ¿no? Volvemos a lo mismo. Bien, ok, vamos a hacer una reflexión ya para terminar, creo que les rayé ahí, bueno, ya para terminar vamos a hacer una pequeña reflexión y ahorita voy a regresar a las preguntas, me quedan 10 minutitos. El marketing digital va más allá que solamente subir contenido a tus redes sociales. Esto es bien importante porque me toca mucha gente de que, oye, no, yo contraté a mi prima para que me subiera cosas a las redes sociales y o yo contraté a una agencia y no es, yo no quiero decir nada de las nuevas generaciones porque no es una cuestión generacional, es una cuestión educativa para que tú puedas llevar a cabo una estrategia realmente que te funcione como todas las que acabamos de platicar. Si te fijas realmente estas estrategias no son picarle un botón y ya está. Tienes que pensarle bien, escribirlo, ¿verdad? Yo a veces se ríen de mí porque yo hago mis diagramas de flujo a mano. Sí, soy arcaica a pesar de dedicarme a esto. No tengo un software sofisticado para hacer un diagrama de flujo. Tengo un pizarrón y una cámara de mi celular donde le tomo foto para que no se me olvide. Sí, podría tener una cosa más sofisticada, pero no la necesito. Lo único que necesito es tener mi cerebro, tener claro hacia dónde voy, entender cuáles son mis recursos económicos, recursos humanos, recursos tecnológicos y cronológicos, qué es con lo que tengo a la mano, cuánto es lo que puedo invertir y hacer un camino que me lleve de manera lógica del punto A al punto B considerando sobre todo lo que les acabo de decir, mis recursos y siendo constante con eso. Entonces, si no hacemos un plan, si solamente estamos subiendo cosas porque hoy se me ocurrió esto y mañana lo otro y también me ha tocado muchos casos, ¿saben qué? Hoy quiero que mi contenido sea rosa y mañana quiero que sea negro. ¿Por qué? Porque Juanita Pérez, que es muy exitosa en sus redes sociales, lo usa negro y entonces seguramente negro es el color que se debe usar. No. Me ha tocado muchas veces que me digan, me comparo con Juanita Pérez porque yo no puedo tener lo mismo que tiene Juanita Pérez. Entonces, tú te metes a ver qué hace Juanita Pérez y te resulta que Juanita tiene cuatro años haciendo programas en línea todo el tiempo, posicionándose y entonces tú quieres llegar a las dos semanas a ser igual de popular y pues no es así. Hay muchas, muy pocas personas que pueden llegar a la universidad y ser populares en un solo día. Yo no soy una de ellas, yo nunca fui la niña popular y por eso yo tengo que tener una metodología, ¿verdad? Y esta es mi metodología. Hay diferentes, ¿no? Hay diferentes maneras de llegar, pero por eso empezamos con el planteamiento de un objetivo claro. ¿Qué quiero y luego qué tengo y luego ahora sí? ¿Cómo lo voy a hacer? Necesitamos tener un equipo completo para poder llevar a cabo esas estrategias. Una estratega digital es una persona que conoce perfectamente los sistemas y que sabe pues con qué podemos contar para poder llevar a cabo el plan de trabajo. Una cosa es decir, quiero que venga Santa Claus y me traiga una bicicleta y otra cosa es decir, bueno, ok, resulta que yo soy Santa Claus y necesito saber cómo puedo conseguir esta bicicleta, cómo la escondo. O sea, todos esos planes que hacemos finalmente es una estrategia y en la parte digital no es diferente. Entonces tienes que tener a alguien experto o tú convertirte en experto que también es completamente válido, pero ahí el recurso del cronológico, el recurso del tiempo es lo que juega en tu contra. Si tienes el tiempo para hacerlo, te vas a meter en la, como dicen, en camisa de once varas, te vas a meter a un problemón porque a medida que vayas aprendiendo más sobre el tema, te vas a ir dando cuenta que hay mucho, mucho todavía para dónde escarbarle. No importa, o sea, puedes seguir aprendiendo como en mi caso, mientras que con las herramientas que cuentes ahorita, tanto cognitivas como económicas y tecnológicas, te resulten suficientes para poder llevar a cabo una estrategia que te lleve a tu objetivo, es suficiente. No tienes que ser el gurú ni sabértelas de todas, todas. Lo que tienes que saber es simplemente que hay allá afuera lo que le llamamos nosotros el universo digital que se ha complicado brutalmente con la llegada de nuevas redes sociales como Quora o Reddit o Patreon y etcétera, etcétera, que de repente se vuelven muy populares y dices tú, ¿debería de ponerles atención o no? Y eso va a depender mucho de tu objetivo y tu target. Otra cuestión es tienes que tener a alguien que te gestione el contenido porque eso también te quita mucho tiempo. Alguien que sepa de fotografía, que grabe y edite videos, que entienda la estrategia. Tú como líder de proyecto te vas a asegurar que todo el área de trabajo estés siguiendo la misma línea y es natural que de repente te hagan una propuesta. Oye, ¿qué tal que entonces mejor le hacemos así? Si tú tienes clara tu estrategia, tu objetivo, ¿hasta dónde vas? Con la mano en la cintura le dices no, eso no, por esto estoy lo otro. Pero cuando dices no porque no me gusta o no porque no sé, no, eso no es parte de tu estrategia. Quiere decir que te estás dejando guiar únicamente por tus creencias, tus gustos y tus preferencias y estás perdiendo de vista el objetivo y sobre todo el mercado. También vas a requerir un diseñador gráfico. Esto es importante porque como estamos peleando por la atención de la gente, lo que le llaman el marketing de atención, pues esta persona tiene que estar muy capacitada para lograr eso, para lograr captar la atención. Las tipografías, los colores, el tipo de fotografía que se usa, el video, el plano, el blur, todo, todo, todo va a ayudar o perjudicar que tú logres el primer paso, el primer hito que es llamar la atención. Si no logras que la gente se detenga haciendo scroll, si no logras eso, olvídate de todo lo demás, no sirve de nada, no va a pasar. Bueno, ya para despedirme, quiero compartirles un poquito nada más sobre conversión marketing. Me quedan cinco minutos, creo que me lo puedo permitir. Les quiero compartir que conversión marketing se convierte, válgame la redundancia, en tu departamento completo de marketing digital en el momento que lo quieras. A un anunciante, a un gestor de contenido, a un gerente, a alguien de calidad y a alguien de diseño gráfico. Todos nos involucramos en tu proyecto. Todos somos profesionistas titulados con carrera, maestría y en mi caso próximamente, si todo sale bien en diciembre, doctorado. Tenemos siete años en el mercado y tenemos muchas áreas de especialidad como por ejemplo business to business, salud, belleza y moda que es como que las áreas y también vehículos, ahí está, automotriz, si me lo pusieron, también la parte automotriz nos hemos como que, no es que haya sido adrede, pero el mismo mercado nos ha demandado estas áreas. También los emprendedores desde cero ayudamos a mucha gente a entender y crecer su negocio con su capacidad instalada, que muchas veces no es mucha, que dicen, yo estoy solo o sola y bueno, pues quiero empezar con eso. Entonces, pues esto es lo que hacemos aquí en conversión marketing. Generamos contenido original, también difundimos la marca. Cuando trabajamos a distancia con nuestros clientes que no están en la misma ciudad que nosotros, nos apoyamos con ellos y les damos dirección para que nos ayuden a gestionar este contenido original, hacemos difusiones de la marca, hacemos el trazado y la ejecución, porque ya vieron que trazar la estrategia está bien fácil. El truco es cómo le hago para que todo eso se haga realidad. Y obviamente damos seguimiento a través de reportes y juntas constantes, dependiendo, normalmente es una vez al mes, pero si se requiere más o si se requiere menos, hay clientes que nos dicen, no, hombre, a mí ya tengo cinco años contigo, ya no necesitas juntarte conmigo más que si se te ofrece algo me hablas, ¿no? Trabajamos las redes sociales, todas las redes sociales tradicionales, por decirlo de alguna manera, es lo que entra en nuestro servicio. Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, TikTok, ahora tuvimos que incluir, ni modo. Google, toda la red de búsqueda, red de display, YouTube, Google Shopping, todo, todo lo que conlleva la red de Google, todo el tema de programación web, desde programarte un e-commerce, una landing o una página informativa completa y obviamente todo lo que acaban de ver ahorita de Inbound Marketing y todo lo que acaban de ver ahorita en general, les podemos ayudar con eso en dado caso que ustedes así lo requieran. Hasta aquí llega mi presentación, les prometí menos de 60 minutos, me tardé menos porque todavía me quedaron 3 minutos, con mucho gusto ahorita voy a meterme a contestar las preguntas. Les dejo por aquí el dato de Nancy Quiroga que es este número celular que están viendo aquí, los que no están en México agreguen el prefijo más 52 que es la clave helada del país y entonces si quieren comunicarse con ellas, si alguien de aquí quisiera tener más información sobre el servicio, con mucho gusto. Créanme que la intención es compartir al 100%, pero también entiendo que a lo mejor y nos ha pasado en cursos, hoy todo suena muy bien pero también suena muy complicado porque no mejor me lo haces tú y bueno, pues es válido, sí se lo podemos hacer. Bueno, muy bien, ha llegado el momento de las preguntas así que voy a regresarme aquí en el chat, ay no, perdón, déme un segundo para tomarme mi café, espérame. Veamos, veamos. Les podemos enviar el video, fíjense que sí, miren, realmente este plan está hecho para que la gente lo vea aquí, ¿no? Lo que quería era que se vinieran aquí y que lo compartieran conmigo. Sí, tengo la grabación, si se fijan, se está grabando. Este video se vende por 150 pesos que en dólares, déjenme les digo cuánto es, está bien barato, es algo simbólico, pero la verdad que nada más es por, ahí está, 7.5 dólares. Entonces, en el segundo correo que recibieron el día de la inscripción viene ahí, dice, tengo una idea, así se llama el correo, tengo una idea y la idea es, ¿quieres esto? ¿El video? ¿Quieres el replay? Entonces, pues ahí está la liga para que hagan su pago. En el momento que hagan el pago, yo con mucho gusto les hago llegar el video, sin ningún problema. Creo que eso en la mayoría de las preguntas que tengo van relacionadas a eso. ¿Qué son conversiones? Eso ya lo contesté, las conversiones son ya sea convertir a una persona en un cliente potencial para poderle entregar ese lead o ese prospecto al área de ventas o a ti mismo si tú eres tu propia área de ventas que le puedas dar seguimiento o una compra en línea si tienes una tienda online. Carla quiere conocer sobre el presupuesto. Con mucho gusto pueden ir a cecimadero.com hay un área de videos y hay un área específicamente donde se habla del tema del presupuesto con una plática que di con Academia Sobseguros toda una presentación dura una hora y media hablando de los escenarios de presupuesto que son dos se los adelanto así a grandes rasgos básicamente es ya tienes un historial perfecto agarra tu costo por resultado y multiplícalo por la cantidad de prospectos que necesitas para poder generar las ventas que necesitas considerando tu porcentaje de bateo de cada 10 personas que te contactan cuántas de ellas eres capaz de cerrar si no tienes historial es todo un rollo porque tienes que agarrar una cantidad de utilidad que es el 30% aproximadamente de la utilidad de tu negocio invertirla bajo una hipótesis generar datos reales y entonces volver a calcular a lo mejor estoy hablando en chino por eso les digo que vayan a ver ese video o mándame un correo ahí contéstenme en el correo que les llegó sé si quiero ver el video si no lo encuentras mándame así un correito y te hago llegar a la liga con mucho gusto ok Juan Francisco como saben como saben y bueno a lo mejor algunas personas no están enteradas la nueva versión de iOS que es de iPhone no permite o le está preguntando a las personas si quieren ser rastreadas a través de las diferentes plataformas lo cual la mayoría de la gente como era de esperarse pues está diciendo que no la estrategia de remarketing pues sí se basa en ese traqueo entonces sí se vuelve muy complicada una de las estrategias que más se recomienda en estos casos y es una discusión que hemos tenido a nivel internacional a mí me gusta la estrategia de Wilco de Grey que es de Holanda él dijo lo que puedes hacer es generar una lista como esta o una lista de contactos ¿verdad? y hacer una audiencia personalizada y regresar con ellos así si te va a costar un poco más de trabajo no es algo que esté en nuestro control son nuevas políticas las cookies de Google todavía están vigentes hasta eso no estamos peleados con las cookies de Google todavía pero ya anunciaron que a partir del 2022 o dan para afuera entonces ahí tienes que generar tus propias cookies yo te recomiendo instalar el pixel de Facebook instalar el pixel de LinkedIn que también tiene por ahí su pixel y darle seguimiento a través de Analytics pero sobre todo la moneda de cambio más importante es los datos personales eso es lo que realmente te va a ayudar a regresar con la gente si está más difícil pero pues es lo que hay como dicen Google ya también obviamente tiene su propia selección de audiencias para la red de display que también es parte por lo que está quitando las de terceros porque quiere hacer su propio negocio ahí entonces bueno ok aquí Arturo tenía la misma pregunta muy bien Nancy ok para lo del video siguen hablando del video ¿cuáles son las fronteras entre las personas de TI? diseño gráfico y marketing wow Héctor me encantó mira las personas de TI tienen otra función la función de una persona de TI es generar un sistema computacional que te ayude a gestionar un proceso en este caso el proceso de ventas por ejemplo se gestiona a través de un CRM tú puedes comprar un CRM ya hecho o puedes pedirle a una persona de TI que te ayude a gestionar ese CRM otra cosa que hace el área de TI es la ciberseguridad que esto no lo vemos en los de marketing medio le entendemos un poco en mi caso pero no es un área que yo tenga que dominar también cuando tú quieres algo muy específico como un acceso a clientes ciertas funcionalidades que no son naturales de una programación web también necesitas alguien de sistemas ahí es donde trabajamos en equipo porque el de mercadotecnia le dice al de sistemas qué es lo que debe de hacer el sitio y entonces el de sistemas programa y considerando la experiencia de usuario que eso va de marketing para que el sistema funcione y logre el objetivo que la parte de diseño gráfico también todo hace cuenta que el marketing es como la parte de arriba como la madre en jerarquía y de ahí se puede derivar la parte de programación experiencia de usuario diseño gráfico también va por ahí ¿por qué? porque tú como mercadólogo tienes que darle la dirección al diseñador sobre qué es lo que quieres comunicar la parte del diseño gráfico es generar una información visualmente atractiva que llame la atención y que comunique correctamente a través de los diferentes elementos formas texturas tamaños tipografías colores etcétera que comunique correctamente lo que tú quieres comunicar pero si tú del otro lado no sabes que quieres comunicar y se lo dejas a imaginación pues el diseño va a ser bonito y disfuncional a la vez y eso es muy común cambia y todos esos citan una buena idea como para arrancar pero si tú lo quieres lo tienes que profesionalizar realmente el área de marketing depende del área de ventas o del área comercial ninguna de las anteriores son departamentos paralelos que deben de trabajar en equipo no dependen de el área de marketing podría depender del área comercial como bien lo comentas aquí porque el área comercial puede tener a un gerente comercial que a su vez tenga abajo dos equipos el equipo de ventas que se dedica a prospección en frío a traer a los clientes a X o Y que va de la parte de ventas y la parte de marketing que también puede proveer al área de ventas de prospectos pero que a su vez tiene sus propios objetivos que van relacionados también con el posicionamiento de marca y puede ser que el gerente comercial gestione eso siempre y cuando el gerente comercial tenga un background relacionado con mercadotecnia porque si no solamente va a querer que marketing venda y marketing no vende marketing hagan de cuenta que es como en la cancha de fútbol a los que nos gusta el fútbol en marketing a mí me gusta decir que son como los centrales son los que están cachando de operación que necesitas y de dirección y no sé qué y se le está mandando al balón al área delantera que es quien mete el gol que es ventas si yo te mando puros balones chuecos pues ahí sí reclámame pero no es mi única función también tengo que estar en la defensa y también tengo que estar haciendo otras cosas entonces son áreas independientes complementarias podríamos decirlo de alguna manera pero sí da servicio al área de ventas y al área de dirección estratégica ok siguen hablando del video ok a los sí aquí veo que muchos están compartiendo el correo pero como les digo ya tienen un correo ahí que les explica cómo comprar el ¿cómo se llama? el replay con mucho gusto se los hago llegar 7 dólares con 50 centavos no es nada ¿cuál sería el lead time para inbound marketing? no estoy muy segura a qué te refieres con el time lead magnet quizá bueno eso fue lo que comentamos realmente ahí eso es una muy buena pregunta no es fácil encontrar un buen lead magnet tienes que entender muy bien qué le duele a tu cliente y aquí podemos entrar en cosas de neuromarketing etcétera pero si tú estás al frente de tu negocio y escuchas a tus clientes y ves a tu competencia de manera constante y ves los comentarios y ves todo lo que sucede alrededor de tu tema vas a entender qué le duele a tu cliente en ese reconocimiento del dolor tú vas a dar una solución y esa solución puede venir en formato infografía ebook webinar este no sé y checklist etcétera puede venir en muchos formatos pero esa parte de reconocer el dolor y ofrecer una solución es realmente lo que hace que un lead magnet sea poderoso o no lo sea y es algo que suena fácil pero tienes que hacer muchas pruebas también eso es algo que siempre se nos olvida las pruebas prueba A B pruebas de campo salir y probar gastar dinero en algo que no funciona para poder aprender que eso no funciona eso es parte de y no quiere decir que seas alguien que no le sabe o que tu agencia tampoco le sepa o que tu negocio no tenga futuro quiere decir que estás aprendiendo y ahora sí que como dijo Edison no descubrí el foco descubrí una cantidad exorbitante de maneras de cómo no hacer un foco incandescente entonces bueno ¿qué más? acá está saludos aquí está mi papá también Oli error de dedo sigo viendo los comentarios dice por acá ¿cuáles son mis redes sociales? Cintia me encuentras muy fácil puedes encontrarme cecimadero.com 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 de ahí vienen los links a todas mis redes sociales creo que esa es como la manera más fácil de dar conmigo y ya te unes a la red que más te guste ok creo que aquí ya lo había contestado Nancy muchas gracias excelente trabajo gracias contenido de valor para quien lo necesite acá le está pasando Nancy también su whatsapp gracias por la chat saludos desde Argentina muy dinámica y clara muchas gracias Arturo me da mucho gusto tu comentario no no tengo grupo de tele gran madre creo que próximamente tendré que hacer eso hay algunos grupos en Facebook por ahí tenemos un grupo que se llama mundo marketing en donde todos los sábados tenemos un noticiero de lo más relevante de las novedades del mundo del marketing esta semana pues lo tendremos más al ratito pero por ahí hay un grupo donde se pueden unir con mucho gusto ¿qué es lo mejor? aprender y hacer tu marketing o contratar a alguien como tú pregunta Miguel eso es una muy buena pregunta yo creo que va de la mano mucho con tus recursos sobre todo porque si tú vas empezando y dices sabes que tengo muy poca cantidad de dinero ahorita para mi negocio ¿a qué le voy a dar prioridad? claro tienes que salir a vender entonces pues eso sería como mi primer paso si ya tienes suficiente capital como para tanto tiempo libre entre comillas libre nunca libre tienes tiempo para poder tener una gestión con una agencia donde tú seas el líder de proyecto y la agencia sea quien ejecute eso sería realmente lo ideal porque aprenderlo todo yo ni siquiera lo sé todo imagínense o sea yo soy el líder de este equipo que es conversión marketing somos 13 personas y a mí cuando me hablan de diseño gráfico yo me tengo que traer a los expertos de mi equipo de que a ver explícamelo para poder traducirlo a lo que el cliente está pidiendo yo tengo la batuta de la estrategia pero no lo sé todo y entonces es algo que a veces como emprendedor se comete el error pensar que lo sabemos todo pero también si tus recursos económicos no te dan de momento para contratar a alguien pues tienes que hacerlo tú y a mí me da risa cuando si ustedes hubieran visto las redes sociales de conversión marketing cuando empezamos en 2014 yo no sé cómo nos contrataron de verdad esto es un desastre y lo digo abiertamente y lo digo con mucho orgullo porque aprendimos a generar buen contenido pero ha sido un trabajo constante entonces tienes los 7 años o quieres decir sabes que mejor hazlo tú y yo te digo qué es lo que quiero y tú me dices cómo y tú lo haces y me entregas el resultado depende completamente de lo que ustedes prefieren cursos o próximos talleres en línea ahorita no tengo un taller de conversión marketing lo que tengo es la incubadora digital la incubadora digital es un programa de 6 meses que te ayuda precisamente a llevarte de la mano paso por paso para poder hacer tus propias redes si es que cuentas con el tiempo y no tienes los recursos para una agencia en ese caso igualmente puedes ver el grupo incubadora digital eventos incubadora digital algo así se pueden unir ahí con mucho gusto estamos próximos a anunciar eventos con mi socio Alex Salas el fotógrafo de las estrellas de la Ciudad de México entonces bueno si alguien dice ok perfecto no tengo el dinero ahorita para conversión marketing puede ir a la incubadora con mucho gusto ¿cómo se llama el video de mi página? ay no me acuerdo lo tengo como Academia Soft Seguros ay no me acuerdo mándame un correo ahora Celia para decirte tal cual porque la verdad no me acuerdo wow todavía me faltan un chorro de preguntas por contestar hola Ceci más o menos en cuánto tiempo se podría ver el resultado si se plantean adecuadamente las estrategias que nos acabas de compartir para ver resultados en las redes ok Luis dependiendo la métrica que tú tengas si es por ejemplo tu objetivo es crecer tu red podrías empezar a ver resultados de manera inmediata si generas un contenido que sea dinámico que sea útil que sea de valor puedes empezar a ver likes comentarios seguidores desde el primer día pero es importante considerar un monto de inversión para que tengas alcance ahí la métrica principal es el alcance si tú dices oye yo hago un contenido brutal pero solamente me ven 20 personas no vas a llegar muy lejos tienes que empezar a invertirle porque Facebook porque Facebook es un negocio y quiere que pagues para que te dé eso el alcance entonces eso es como para el conversational marketing puedes empezar hoy y tener resultados hoy así de fácil todas las demás inbound marca personal son más a largo plazo requieren un poco más de planeación de insights de prueba y error de muchas otras cosas que dependiendo del caso nosotros hemos tenido situaciones en donde alrededor de 3 meses ya empezamos a ver un resultado y hay casos que se llegan a tardar un poco más pero también depende del tema y del nicho porque hay unos que son de verdad específicos o sea el sector automotriz el tier 2 que tenemos por ahí un caso ayer me dijeron ya tenemos 11 prospectos viables perdón 11 prospectos de los cuales 2 son viables pero es algo tan específico no cualquiera quiere inyección de plásticos para construir un carro entonces ahí pues el volumen no importa lo que importa es la calidad pero si es depende mucho del tipo de negocio lo que quieras lograr podrías empezar hoy y empezar a ver resultados hoy más de mi material puedes verlo también bueno en mi blog muchas gracias que bueno que quieran ver más y ya les comenté cecimadero.com y ahí está mi canal de youtube donde también hay muchos tutoriales de la parte técnica que pues estamos incrementando por ahí poco a poco el tipo de contenidos ya también traigo entrevistas con empresarios va a salir el primer capítulo estoy muy emocionada ya lo grabamos hoy se supone que sale el primer capítulo no obviamente en youtube sino nada más la edición vamos a ver cómo quedó y espero estar lanzando ese episodio la próxima semana saludos desde Panamá gracias por la valiosa información muy clara miles de gracias no me al contrario Araceli Luis dice servicios de seguros fíjate en seguros es complicado porque en Latinoamérica la gente no tiende a ser muy preventivo por decirlo de alguna manera pero si se venden los seguros lo que yo te recomiendo es que pongas una tarifa base un desde algo que atraiga a la gente también la marca personal en el área de seguros es muy relevante lo hemos hecho con varios casos nos ha ido muy bien pero tienes que salir a cuadro Luis ahí sí de verdad te prometo que es lo mejor que puedes hacer anímate a salir a la cámara muy bien dice Delfino hay mil cursos que se venden en línea a la publicidad que llega a mi correo consideras como una buena opción Next University o Carlos Muñoz ay por qué me hacen decir esto en video contundentemente no Delfino ninguno de los dos Next University es bueno para empezar si vas empezando así de que vienes de cero 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 creo que tiene una buena estructura sin ningún problema y en el caso de Carlos Muñoz definitivamente no Ángelice ¿cuál es el ROAS promedio? ROAS me imagino que usted dice ROAS promedio en tus campañas o aquellas en las que han colaborado ok hemos tenido campañas alrededor de 300% de ROAS la verdad es que es un poco complicado de calcular porque muchas veces y es algo muy triste para nosotros la mayoría de los emprendedores o empresarios no llevan un conteo real de cuántas personas convierten finalmente a través de estos canales digitales ¿por qué? porque la mayoría de las estrategias que llevamos a cabo en la agencia terminan desembocando en el área de ventas entonces nosotros generamos una cantidad de base de prospectos por ejemplo y puedo decirte cuál es el ROAS hasta ahí ¿no? el return of fast spend en cuanto a cantidad de prospectos pero cuando necesito el dato de cuántos de esos prospectos realmente cerraron a veces en la misma empresa se pierde rastreabilidad en las que hemos logrado rastrear hemos tenido desde 60% hasta 300% pero en muchas ocasiones te puedo decir desafortunadamente 90% de los casos no es cosa nuestra es cosa del mismo proceso interno de reporteo que llevan las empresas no podemos calcular el return of fast spend desafortunadamente cuando tengamos un e-commerce ahí siempre se puede calcular es buenísimo al contrario muchas gracias a ustedes ya son las 11.2 una hora exacta muchas gracias a todos por haber dedicado un ratito de su sábado a platicar con nosotros sobre estos apasionantes temas del marketing los veo en mis redes sociales y si alguien está interesado en conocer más sobre los servicios de conversión marketing por favor contáctese con Nancy Quiroga otra cosa que quiero decirles y quiero ser muy transparente es que voy a estarlos molestando un poco por medio del correo electrónico nada es gratis en esta vida esta plática fue gratis pero ya tengo sus datos y voy a estarlos contactando por ahí para hacerles llegar más información siempre y cuando que yo creo que es de valor van a poder esperar más información como esta si alguien no quiere recibir más correos míos en algún momento puede desuscribirse como quien dice entrar al correo y ponerle on subscribe no me molesta de verdad que no prefiero que si no lo quieren pues no que no les llegue no me gusta molestar a la gente pero si me gusta ser constante con mis contenidos hasta aquí llegamos con esta plática muchísimas gracias a todos por haber estado aquí con nosotros en conversión marketing quédense muy al pendiente Nancy por favor corrígeme si voy a decir mal la fecha el 5 de junio de julio 5 de julio ¿verdad? tenemos otra plática esta plática 5 o 6 no me acuerdo está patrocinada por TecMilenio ¿verdad? vamos a tenerla no el 6 es nuestra capacitación y el 5 la vamos a tener muy seguramente con TecMilenio ok perfecto muy bien entonces pues se los voy a mandar como quiera por correo vamos a plantear un nuevo tema si alguien tiene una sugerencia de tema con mucho gusto también los aceptamos y también pues aprovecho para agradecerle a TecMilenio Campus Lázaro Cárdenas Monterrey ¿verdad? por prestarnos pues su marca y su base de datos para llegar a más gente ¿cuál es el Whatsapp de Nancy? dilo tu Whatsapp Nancy por favor se los escribo aquí en el chat y también se los voy diciendo lo voy a agregar con la alada es una 52 812 560 5708 y ahí también este está agregando aquí en el chat para que me puedan mandar un mensajito ahorita mismo en el Whatsapp sirve que nos vamos conociendo vamos platicando y hacemos una bonita amistad también así es bueno pues muchas gracias a todos me despido por hoy los veo en las redes sociales bye